Sean bienvenidos, después de años, al mejor noticiero de habla hispana de todo y octubre. Ahora empieza Drasser Noticias. Empezamos el noticiero señalando que estamos en el día número 6 del September No Fab. Típico reto que suele hacerse cada año. La mayoría nunca llega ni el primer día. El primer yo-yo de carne y hueso ha sido localizado en Wikipedia. Las tiendas siguen mostrando nuevos nombres originales. Esto no se puede parar. Rubius ha ido a Japón y ha cumplido el sueño de un otaku promedio. Un payaso llamado Tico Tico afirma haber tenido contacto con extraterrestres. ¿Acaso esto es una señal de que los payasos serán los salvadores de esta humanidad? Netflix lo ha hecho de nuevo. Observa las primeras imágenes del live-action de Full Metal Alchemist. Sid se ha convertido en lo que más teme, un juguete. Observa el mejor crossover jamás hecho en la Tierra 616. Hatsune Miku, Capitán América y Peppa Pig. El premio tan ansiado de esta máquina son las bolas de Astolfo. Impactante, Polygon Picture producirá un anime basado en el famoso personaje loquendero, Pingu. La infancia va a regresar a la fuerza. Ha vuelto la moda de los personajes en espagueti. Muy extraño. Kiko nos ha hecho reflexionar diciendo que el mejor anime es acorde a la percepción del espectador y no de las masas. El cosplay perfecto de Maki ha sido presentado a la luz. Yotaro al estilo animado de Peppa Pig. Adrián Barba sigue siendo el tema sobreexplotado de estos días. Con clásicos chistes como... Quiero que Adrián Barba sea mi padre. Mejor hubieran puesto a Adrián Barba. Adrián Barba nunca será profanada. Y el opening latino lo debió cantar Adrián Barba. Todo tiene su final, pero tal vez esta gracia aún no concluya. El anime de temporada Made in Abyss, lastimosamente, tendrá tres episodios. Pero se ha anunciado que este último durará una hora. Así que será un hermoso especial. Las lágrimas de felicidad y tristeza abundan. Fuentes señalan que John Cena podría ser Shazam, personaje de DC. Personajes de Lazy Town al estilo de Steel Ball Run. Netflix no para. Ahora es el turno de Evangelio. Preparado para que este espectacular actor sea chingy. Y como noticia final, hoy o más tarde habrá un mega especial de este hermoso mes lleno de pajeros otakus que suelen actualizar la página de Hentais Online ilegal. Espéralas con muchas ganas. Tu ganso te lo agradecerá. Estas fueron todas las noticias de estos días eternos. No olviden nuestro trato pagano infernal y nuestra típica rutina. Tampoco olviden visitar el patrio. Nos vemos el rato. Cuídense. Bye.